Para hacer a Charmander, pero Charmander a tamaño natural, necesitamos tres cuadrados naranjas, uno de color más o menos así crema, que no pasa nada porque esté roto, porque vamos a necesitar dos cuadrados. Y luego una hoja blanca pues para hacer los ojos, para hacer la boca, bueno, voy a aprovechar, menos hablar y más hacer. Esta, esta hoja, tiene que partirse en cuadrados pequeños. Otra de las hojas naranjas, también tiene que partirse en cuadrados pequeños. Pero no es la única, porque vamos a necesitar que otra más también se parta en cuadrados pequeños. ¡Madre mía! ¿Y solo necesitamos una a tamaño grande? Pues sí, porque esa, la que necesitamos a tamaño grande, es la que va a ser el cuerpo. ¿Y el cuerpo se hace con una cometa? Efectivamente, el cuerpo se hace con una cometa. Aquí lo tenemos. En realidad se hace con una cometa y un paso más. La cometa se hace así. ¿Qué os voy a contar? Si esto es requete fácil. Y ahora esta punta llega aquí. Con lo cual tenemos, pues, un cuerpo. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues formando una especie de octógono, más o menos, más o menos. Vamos a hacer... ...la barriga. ¿Qué resulta que te parece demasiado redonda y quieres hacerla? Bueno, pues entonces puedes variar un poco el ángulo de plegado. Mira, mira. Si esto lo hago así... Hay que ser un experto en ángulos de plegado para hacer esto. Pues queda un poco... Sí, como más estrecho de arriba, ¿eh? Lo vas entendiendo. Bueno, es fácil. ¿Y qué más tenemos que hacer? Pues uno, dos, tres y cuatro tienen que ser cometas. Y las voy a hacer las cuatro a la vez. Porque es que me gusta ahorrar tiempo. Se dobla así. Vaya, vaya. O sea que Charmander. Pues muy fácil. Una y dos. Cerrando la punta gorda, van a ser las patas. Bueno, ya lo voy viendo, lo voy viendo. Y otras dos. Doblando lo mismo que hemos hecho para el cuerpo. Uno. Y dos. Y ahora cerrando las cometas, van a ser los brazos. No me lo puedo creer. Pues sí, créetelo porque es así de sencillo. Bajo, 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 bajo. ¿Y qué nos queda? Hombre, nos queda la cabeza. ¿Cómo se hace la cabeza? Pues no te lo vas a creer. Pero para la cabeza necesitamos una cometa. Y doblar la otra punta. Pero no tanto, un poquito. Solo un poquito. Y luego necesitamos, con este cuadrado, doblar. Así. Dos esquinas para redondear. Voy a decir cómo va a ir. En esta solapa, haciendo coincidir esta esquina con esta. Aquí lo vemos. Y pegando, aquí vamos a tener la cabeza. ¡Hala! ¡Hala! Ya lo voy viendo, lo voy viendo. Muy bien. ¿Y qué se hace con el blanco? Pues con el blanco hay que sacar dos ojos y una boca. Pero para que no te moleste... ¡Oh! Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Y cómo se hace? Hombre, aquí hay que practicar un poco. Pero tiene que ser blanco porque luego al colorear, pues queda así de bonito. Y la boca, ¿cómo? La boca. La boca ya la tenemos aquí. ¿Y qué hay que hacer con todo? Pues hay que pegar las piezas. Un consejo que te voy a dar es que al pegar esto, solamente se da pegamento en este triangulito. ¿Veis? ¡Qué fácil! Sí, 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 queda bien. Y el consejo es que doblemos un poco más esta parte. Un poco, no mucho, un poquito. Y doblemos también un poco más este otro. Porque se estrecha un poquito la cabeza y mejora, mejora mucho. ¿Qué hay que hacer ahora con todo? Pues dar pegamento. Vamos a dar pegamento. Ya está. Bueno, ya está. Pero nos hemos olvidado de algo fundamental. Y es que Charmander tiene una cola como si fuera un dinosaurio. Pero no solo es que tiene una cola. Es que resulta que tiene un poco de fuego en hecha. Y como hacemos el fuego, bueno, pues la cola la haríamos así, como habéis visto, una cometa cerrada. Y ya está doblando un poco la esquina hacia arriba. Y el fuego, pues el fuego no tenemos claro. Sabiendo hacer cometas, cogemos un cuadrado y lo volvemos a doblar para hacer cuadrados más pequeños. Y con una mini cometa como esta, pues, a ver, doblo, hago la cometa y esta podría ser la llama. Pues yo quiero que tenga más colores. Bueno, pues si tú quieres que tenga más colores, mira, mira la llama como quedaría. Pues entonces, por ejemplo, con color naranja, volvemos a cortar y hacemos ya más, unas cometitas más pequeñitas y las pegamos ahí. O, 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 y aquí viene esta posibilidad. Doblamos un cuadrado grande y hacemos pling y plong. Y es otro tipo de llama. ¿Cuál te gusta más? Pues la que tú quieras. Venga. Pues ya está. Unos ligeros retoques. Que también se pueden hacer con papel blanco, ¿eh? Aquí una rayita, aquí otra rayita. Doblamos este brazo para acá. Y. Asunto terminado. Yo creo que ha quedado un Charmander, pero. Pero muy bien hecho.